Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete. Señor Presidente, tenemos que partir de una realidad que es muy dura. La inmensa mayoría de nuestros jubilados y jubiladas cobran muy por debajo de la línea de pobreza. Esta es sin duda una de las grandes deudas que tenemos. Este año ha sido tremendamente duro. Para lo que somos, ha entrado en edad. El virus golpeó con particular dureza a los mayores de 60. A las penurias acostumbradas sumamos el encierro y el aislamiento. El gobierno hizo esfuerzo en un año de desplome económico. En primer lugar, la cobertura del 100% de los medicamentos que da el PAMI, que es muy importante. Los aumentos de este año para los rangos más bajos casi le empardaron a la inflación. Pero no alcanzaron a cubrir nada de lo perdido con el macrismo. Es una realidad innegable. Esos esfuerzos aún son insuficientes. La jubilación mínima es de solo 19.035 pesos. Con haberes tan bajo, por más que se le iguale a la inflación, se lo condena a la pobreza. Hay algunos en esta sesión que con hipocresía y sinismo hacen bandera con la dignidad de nuestro viejo. Pero cuando gobernaron los haberes jubilatorios, perdieron 20 puntos. Y además, le recortaron los beneficios del PAMI. El macrimo le robó a nuestros jubilados. De mínima, lo que tenemos que garantizar es que los jubilados y pensionados no pierdan con la inflación. Esta es una buena fórmula para momentos de crecimiento económico, porque no solo permite empardar con la inflación, sino recuperar poder adquisitivo. Opusimos que la fórmula incluya alguna cláusula para que haya un reaseguro, por si la situación económica no va bien y el resultado es inferior a la inflación. Algunos nos plantean que no ayudemos a indexar la economía. Bueno, podría ser. Pero después vemos que hay bonos y letras del Estado ajustadas por el CER. Entonces, para los jubilados y jubiladas, no. Y para los bonos y letras, sí. O ajustamos todo por crecimiento o ajustamos por inflación. Pero tiene que ser más parejo, señor presidente. Habla mucho de sustentabilidad. Está claro que se necesita un sistema sustentable en el tiempo, con movilidad directa para jubilados y pensiones. Pero para eso es necesario revertir la actual situación en la relación entre trabajadores activos, registrados y los jubilados y pensionados. Para eso hay que terminar con la flexibilización y la precarización laboral, con el trabajo negro y terminar con esa costumbre achicar los mal llamados aportes patronales, que son en realidad parte del salario de los trabajadores. Es necesario implementar medidas para que el blanqueo de los trabajadores y del salario, con un sistema segmentado, que tenga en cuenta el volumen de la ganancia de los empleadores. Otra gran preocupación que tenemos, señor presidente, es el condicionamiento que significa la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Mauricio Macri. Mejor dicho, la estafa que nos hicieron a los argentinos y argentinas. Es préstamo, estafa, porque el Fondo Monetario Internacional fue cómplice. Se usó para financiar la fuga de capitales. Pero eso no era su único objetivo. Es no el que tenemos de tenernos condicionados. Es el rol que históricamente ha tenido este organismo como un instrumento al servicio del imperialismo. Y ese sometimiento lo padece el pueblo argentino cuando logran imponer la receta de siempre. Reforma laboral, reforma previsional, ajustes, reducción del déficit fiscal, etc. Los informes del Fondo Monetario hablan del mundo en proceso de envejecimiento. En realidad, gracias a los avances en materia de salud, tecnología científica, las expectativas de vida se han alargado. Esto aumenta la proporción de la aprobación inactiva, aumenta la cantidad de años que uno puede vivir sin trabajar después de jubilarse. ¿Cuál es entonces la sugerencia del Fondo Monetario Internacional? Que las personas trabajen más años y achicar las jubilaciones. Nos oponemos fuertemente a esto y nos preocupa mucho que logren imponerla. Insistimos que la sustentabilidad del sistema previsional debe encontrarse en la ampliación del trabajo que no es registrado. Es que trabajar toda su vida, es sentirse orgulloso de un trabajo, de haber aportado tantos años justo que una deuda que tiene nuestro país para millones de jubilados y pensionados, que van a disfrutar con plenitud de la vida. Hoy se va un año muy difícil, pero el pueblo, la mayoría del pueblo tiene anhelos, tiene sueños y tiene perspectiva de futuro. Y en eso es que voy a acompañar este proyecto. Gracias, diputado Alderete.